Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros otra herramienta casera, en este caso una sonda para poder comprobar, para medir componentes SMD. La misma es muy sencilla, tan solo consta de una pinza de tender la ropa, dos alfileres, dos cables y una terminación donde enganchar las puntas del polímetro. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. He usado dos pinzas, las típicas de tender la ropa, si usáis una muy pequeña será un poco incómodo de coger y si la misma es excesivamente dura, pues será excesivamente rígida a la hora de tener que apaitar, de mantener pulsadas las puntas. Por lo tanto os aconsejo una de tipo intermedio, si encontráis una de pala ancha, pues muchísimo mejor, se adapta mucho mejor al dedo y es mucho más cómodo. Dos alfileres en la punta, las típicas agujitas utilizadas en costura, las tenemos, fáciles de conseguir, muchas veces con las prendas de ropa que compramos, con camisas por ejemplo, vienen incluidas. Dos trocitos de cable, solo como muestra, basta cable fino. No os aconsejo que utilicéis cable rígido, ya que el mismo se acabará partiendo, sino que necesitamos cable de hilos. Y ya como terminación, como terminal, que si tenéis pinzas para el polímetro, si tenéis pinzas de cocodrilo no lo necesitaríais, pero en mi caso he preferido utilizar una regleta y dos terminales para el cable. A fin de darle un poco más de estética al mismo. Las punteras unidas al final del cable. Pues bien, vamos a conectar las puntas del polímetro y procedemos a hacer una comprobación. En este caso lo que he hecho es colocarle regleta de tipo atornillada y tan solo hay que darle un par de vueltas a la puntera, o al tornillo mejor dicho, para que quede fijada la puntera. Es mucho más precisa, la conexión es mucho más perfecta y por lo tanto va a funcionar muchísimo mejor. Y ahora muestra un botón. Pues tengo aquí una plaquita. Vamos a ver la medida de las resistencias. Probamos una, por ejemplo, y nos da el polímetro a la medida. Vamos a probar otra. Tampoco no las voy a probar todas, tan solo es para que veáis un poco cómo utilizarla. Vamos a comprobar un diodo. Este diodo nos da una medida. Estamos en una escala excesivamente elevada. Vamos a bajar a la escala de diodos. Aquí lo tenemos. En una conducción. Y en conducción inversa. El mismo nos mide. Por lo tanto, este diodo está en paralelo con alguna resistencia. Vamos a ver uno que no está en paralelo. Vemos la medida en conducción directa. Y giramos. Veremos la conducción inversa que el diodo no conduce. Por lo tanto, las pinzas, la punta de prueba, realiza su función perfectamente. Luego ya es ir revisando en la placa los diferentes componentes. Pues nada, espero que para el tema de trabajo en placas con promoción de componentes SMD os sirva la ayuda. La idea hay que decir que no es original mía. Si buscáis vídeos en internet vais a ver en Youtube otros vídeos de otros creadores. Creo que hay un compañero de la India o un país asiático que haya realizado unas similares. Pues nada, espero que os sirvan de ayuda. Ah, bueno, se me olvidaba. Las pinzas, o sea, las agujas y el cable están unidos con un poquito de pegamento de dos componentes. Pegamento de relleno. Quedando fijado el conjunto. Y el cable pasado por la parte posterior de la pinza. Espero que os sirva la ayuda. Un saludo para todos.